Lluvia de protestas por crítica de MinSalud e inversiones en UCI durante la pandemia. A Guillermo Jaramillo lo critica en sectores políticos, gremios médicos y analistas. La declaración del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien aseguró que en medio de la emergencia por la pandemia del COVID-19, fueron creadas muchas UCI por negocio, ha desatado todo tipo de críticas y comentarios. Aquí montaron un negocio con el COVID y triplicaron las unidades de cuidados intensivos UCI. Así se hizo, nadie dijo nada. Ahí estuvo uno de los más grandes negocios. En nuestro departamento abrieron UCI como si estuvieran abriendo cualquier tipo de droguería, expresó Jaramillo en medio del debate de la reforma a la salud. El comentario del ministro Jaramillo ha generado malestar frente a la labor que tuvieron los médicos atendiendo a la emergencia sanitaria. La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo ANSEI expidió un comunicado lamentando un desconocimiento a la labor de los médicos durante la pandemia del coronavirus. Decir hoy que murieron más pacientes en las unidades de cuidado intensivo en las áreas de expansión creadas, es como decir que haber abierto más camas de cuidado intensivo fue una decisión irresponsable que acarrió a más muertes durante la pandemia, lo cual es totalmente falso. Y existe evidencia de que los países que no generan dicha respuesta adaptativa tuvieron mayor mortalidad, manifestó la agremiación. El senador de Cambio Radical David Luna le contestó, Señor ministro, pontificar después de la tragedia es bastante más fácil que enfrentarla. Muchos recordamos el sufrimiento de miles de familias por el COVID y las plegarias de millones para que diariamente habilitaran unas sus cismas. Sus declaraciones se respetan al personal médico. No pierda al norte por ganar un impulso político. Jamás desconozca la lucha que se dio en tan difícil momento para la humanidad. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Erlen David, expresó, Montaron un negocio con el COVID y triplicaron las unidades de cuidados intensivos, dicen en salud. Uno no sabe si es absoluta ignorancia o absoluto resentimiento. Peligra la salud en manos de este gobierno. El director del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Conflictos Armados, Violencia Armada y Desarrollo Será, Jorge Trestrepo afirmó, contrario a lo que afirma el ministro de Salud, la prohibición de más camas hospitalarias durante la pandemia de COVID-19 sí está asociada a una menor mortalidad. Tal vez porque pudo pagarse la inversión en capacidad y cuidado, murieron menos. No al revés. El ex senador Carlos Fernando Galán afirmó, se equivoca de manera grave en esta acusación del nuevo ministro de Salud. Colombia fue ejemplo en aumentar la capacidad de UCI y gracias a eso se salvaron muchas vidas durante la pandemia del COVID. A pesar de las críticas por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió las declaraciones del ministro. Cuando se habla de corrupción, por compra de UCI no se habla de corrupción de los médicos. Los médicos no compraron las UCI. Dejemos que la justicia investiga, expresó Petro. Frente al pronunciamiento del mandatario, el ex ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifestó que no se debía victimizar al personal médico. Desviar la atención sobre la evidente ofensa a los médicos y enfermeros de Colombia es revictimizarlos. Para tranquilidad de los colombianos, todos los contratos de compras COVID realizados por el Ministerio de Salud fueron ya liquidados, OK, bajo la auditoría especial del CGR y el PGN, expresó Ruiz. ¡Gracias!